Jorge, dicen por ahí que Camarón ha estado en tu casa tres días encerrado a solos contigo. Cuenta esa historia. Esa historia es un poco más larga. Pues mira, una historia de cerveza, de buenas charlas, de escuchar música. Él, por una petición de Ricardo Pachón, cuando teníamos que hacer el show en Barcelona de La Leyenda del Tiempo, el único concierto que se hizo de La Leyenda del Tiempo. Y Pachón sugirió que tenía que hacer un taranto con Camarón, él cantando, yo tocando el sasso. Yo le dije, muy bien, pero yo no sé tocar un taranto. Dice, no hay problema, Camarón se va a tu casa y tal, una tarde y una tarde te lo enseña y tal y cual, y lo pillas. Y, en efecto, se vino Camarón en casa. Yo tenía nueve años o así. Se vino a mi casa, estaba con mi hermano Jesús, estábamos allí en un piso en la de Salavilla, y se vino una tarde, me empezó a enseñar el taranto y yo pues no lo pillaba, no lo pillaba, no lo pillaba, no lo pillaba. Así que se quedó a dormir allí en un sofá que teníamos ahí, pues imagínate un piso de adolescentes, por así decirlo, en un sofá destartalado, y se quedó allí Camarón a dormir un día. Al día siguiente empezamos a trabajar otra vez con una cervecita, un cigarrito, no sé qué y tal, escuchábamos música con relajo. Empezamos a trabajar otra vez y no me lo aprendí. Así, para hacer la historia más corta, estuve un día, dos días, tres días, durmiendo en el sofá de la casa, para enseñarme a mí un paño que tocaba la flauta y el saxo, para enseñarme un taranto que finalmente me aprendí. Y ahora cuando lo toco ese taranto, me escucho a Camarón aquí detrás, como si me lo estuviera diciendo. Esa es la historia.